Mientras el régimen luce agotado, acabado, sin capacidad de respuesta, sin apoyo popular, sin posibilidad de movilización de sus propios acólitos y cortesanos, sustentado fundamentalmente en dos pilares, en el monopolio de la violencia en cualquiera de sus modalidades y, lamentablemente, en la mediocridad vergonzosa de la oposición. Ante un escenario como ese, el pueblo no está derrotado. Quien está derrotada, lamentablemente, es la clase política venezolana, de la que yo formo parte. Ojo, no me estoy excluyendo absolutamente para nada. En mi condición de diputado, en consecuencia, no puedo decir de esta agua no beberé. En consecuencia, el pueblo puja en protestas, el pueblo está en la calle por sus necesidades, el pueblo migra para poder garantizar desde el exilio ingresos para los suyos en el incidio. Ante una situación como esta, es que tenemos que reinventar la política para poder avanzar y derrocar la tiranía y a eso se debe todos los planteamientos anteriores que hemos venido construyendo en los últimos días.